Buenas noches, ¿cómo les va? Yo soy Daniela, Daniela Gómez, mi programa se llama Agroecología y Vida y vamos a estar compartiendo los viernes a las 20 horas todo lo que tenga relación con alimentación, de dónde vienen nuestros alimentos, cómo son producidos, cómo reconocer si tienen o no tienen agroquímicos, dónde podemos buscarlos, cómo podemos producirlos, porque muchas veces nos dicen los alimentos orgánicos son caros y tienen razón, no les voy a mentir. Pero también de acuerdo a la experiencia que hemos tenido durante todos estos años, este año estamos cumpliendo 20 años desde nuestra primera producción de lombricompuesto, con mi marido arrancamos haciendo lombricompuesto, después seguimos con huerta y hemos recabado bastante experiencia e información de que cuando uno no tiene el dinero para comprarlos, los puede producir, porque también nosotros los producíamos en lugares prestados, porque tampoco teníamos tierra. Nuestro espacio va a contar con diferentes ejes, uno va a ser el de los productores, para que ustedes vean y conozcan a los productores, ellos van a dar testimonio, hoy vamos a tener uno, por ejemplo, después vamos a tener otras instancias que tienen que ver con investigaciones, ya que dentro de lo que es sacarnos de la vista, de la comunicación, de que conozca la gente, conozca la verdad, una de las cosas con las que hemos luchado muchos años ha sido con que no hay investigaciones científicas que respalden lo que nosotros decimos. Bueno, sí hay, y hay muchas investigaciones científicas, entonces en algunos momentos vamos a tener la suerte de contar con investigadores que nos van a contar qué fue lo que encontraron, qué fue lo que investigaron y dónde están publicadas esas cosas. Les cuento por otra parte que si nosotros queremos enterarnos de qué es lo que sucede, podemos buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram, hay un montón de páginas, un montón de grupos y un montonazo de gente, realmente si ustedes vieran el mapa de Argentina, no solo, sino de toda América Latina, hay mucha gente trabajando y hay mucha gente que necesita de un consumidor consciente y de un consumidor responsable. ¿Quién es un consumidor consciente y un consumidor responsable? El que a la hora de elegir va al lugar donde sabe cómo se hizo ese alimento, sabe qué huella de carbono dejó ese alimento cuando llegó a esa góndola o a ese almacén o a ese mercado y también sabe qué es lo que el productor recibió por ese alimento que ahora vamos a ver un video que es uno de los íconos de nuestro país, ya que hace muchísimos años que ellos se dedican a la producción biodinámica. Acá vamos a hablar de agroecología, agro de producción agropecuaria, eco de ecología, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la vida en el planeta y logía es ciencia, entonces la agroecología es la ciencia que estudia la producción agropecuaria en consonancia y en concordancia, respetando los ciclos de la naturaleza y a todos sus actores. Una de las ramas de la producción sana de alimentos es la orgánica, otra es la biodinámica, la permacultura, la natural, hay muchas corrientes, hay muchas personas que hace muchísimos años que empezaron con esto y nosotros lo que vamos a hacer acá es hablar de todas. En este caso, el primer video que vamos a ver es de Naturaleza Viva, Naturaleza Viva queda en Guadalupe, al norte de la provincia de Santa Fe y si tienen la oportunidad de ver por YouTube la historia de vida de Remo Bénica y de su esposa, Irina, se las recomiendo. O sea, si tienen algún día ganas de ver una película interesante, vean el video de YouTube de la vida de estas dos personas. Bueno, cuando quieran pueden poner, podemos ver el video. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se produce lo que comemos? Cada año en Argentina se utilizan más de 300 millones de litros de agrotóxicos que contaminan nuestro suelo, nuestra agua y nuestros alimentos. La agricultura química produce un sistema alimentario que está en crisis. El amor de las recetas familiares queda empaquetado en comidas prefabricadas y muchos agricultores dependen de un puñado de multinacionales contaminantes. Necesitamos comida saludable, que respete las distintas culturas, que fortalezca los ciclos de la naturaleza y a las economías regionales. Necesitamos revalorizar el trabajo en el campo, generar más empleo asociado a nuestro ambiente y aprovechar la inmensa variedad de alimentos que se pueden producir en nuestra tierra. Por ejemplo, estas empanaditas son de una planta que en la agricultura se considera plaga. Es de la familia del amaranto, pero es súper nutritiva. Se supera ampliamente a lo que es la selva o la espinaca. Teniendo la posibilidad de comer bien, ¿por qué nos obligan a comer siempre lo mismo? Desde Santa Fe, Irmina y Remo te muestran los alimentos que producen en Naturaleza Viva, donde 15 familias eligen tecnologías ecológicas y locales. Trabajan sus 220 hectáreas respetando los ciclos de la naturaleza, demostrando que estos valores son los que hacen posible un desarrollo sostenible, sustentable e integrador sin degradar el suelo. Porque la tierra no puede contaminarse. Es de donde comemos y es la que curará todo. Solo hay que darle tiempo. La diversidad de la naturaleza ofrece un mejor negocio que los venenos y los monocultivos artificiales. Se reclama de manera urgente un cambio audaz y profundo del modelo agrícola actual, antes que sea demasiado tarde. Otra economía es posible. Un ejemplo son los 25 quesos diarios que elabora Luciano y los 10 kilos de dulce de leche que por día hace Mariela. Todo se aprovecha en Naturaleza Viva. Desde el gas que se produce en un biodigestor hasta la vida del suelo y los cultivos estratégicos para convivir con los desafíos del cambio climático. ¿Cuántos cajones tenés en total trabajándolo en las distintas zonas? Y cerca de 200. Bueno, uno tenés ahí, ¿eh? Y ahora agarré uno hace poco acá de 40 cajones, más o menos también. ¿De qué zona? Y de las tres bocas. ¿Qué nivel de producción tuviste este año? Un entre 25, 30, más o menos, normal. La agricultura ecológica no es solo económica y técnicamente posible. Es el único camino que garantiza comida para la vida. Lo que crece en Naturaleza Viva llega a más de 10.000 familias en todo el país. Desde hace más de 20 años demuestran que la agricultura ecológica es posible. Bueno, ¿qué les pareció el video? Creo que expresa todo lo que tenemos para contar en un pequeño videito. Es cierto que si te vuelves vegano no solo será un video, como dice Víctor. Gracias a los que están, a los amigos de siempre. La agronomía es una ciencia que estudiamos. Los que nos gustan, por ejemplo, a mí me gustan las plantas más que los animales. Entonces, me dediqué más a lo que es la parte de horticultura, producción de hortalizas. Para quien preguntó, ¿qué era la agronomía? Que la agroecología le suma a la agronomía la producción sana, amigable con el ambiente, donde hay equidad social, donde se respetan las culturas, y donde también se trata de respetar a cada uno de los seres humanos que formamos parte de este planeta y de los seres vivos en general. Entonces, hay algunas oportunidades en las que tenemos algunas diferencias con las personas fundamentalistas, porque no se puede ser fundamentalista en esta vida. Hace 20 años yo era fundamentalista. Y entonces, para mí, todos los que no entendían esto, ah, no, eran unos tontos, que cómo no lo entendés, cómo no te das cuenta de que te estás envenenando, cómo me decís que un huevo puede costar un poco más, o una selga puede costar un poco más porque es orgánica o porque es agroecológica. Entonces, le decíamos, bueno, vení, vení a producir con nosotros, vení a que no sea una fábrica de alimentos, sino que respetemos los tiempos que tiene la naturaleza. Y entonces, no, cuando les decíamos vengan a trabajar con nosotros al campo, muchas veces nos decían, sí, sí, voy a ir, voy a ir, y después no venían. Y hemos estado, hemos estado trabajando en dos hectáreas hace unos años atrás con una amiga, y cuando le decíamos a la gente, necesitamos que vengan, o sea, el trabajo era trueque porque nosotros no estábamos sacando ingresos de esa actividad que estábamos realizando, y no, no, no venía gente. Entonces, bueno, si no querés trabajar para tener tu comida, entonces, bueno, compra o que te den una bolsa que tiene solamente harinas o fideos. Y entonces, ahí es donde empieza la discusión que tiene que ver con si yo dejo de comer carne porque estoy haciendo, estoy sacrificando los animales. ¿Puedo comer soja transgénica? Cuando estoy sacrificando el planeta, no estoy sacrificando los animales, estoy sacrificando la vida del planeta si estoy comiendo soja transgénica. ¿Por qué? Porque la soja transgénica se produce mediante un paquete tecnológico que utiliza una cantidad de agroquímicos, que ya está comprobado científicamente, que no solo matan las bacterias del suelo, que son las que nos ayudan a que, por ejemplo, el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Uno de los componentes principales para que la fotosíntesis transforme energía en materia es el nitrógeno. Las bacterias del suelo transforman ese nitrógeno que tenemos en el aire gratis para nosotros, absorbiendo ese nitrógeno atmosférico y dando eso a las plantas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Que ponemos un agroquímico para matar los yuyos, que mata a las bacterias para que no nos molesten los yuyos, y esas bacterias, entonces, ya no pueden darnos ese nitrógeno. Entonces, la planta no puede hacer su síntesis y le tenemos que aportar nitrógeno. El tema del nitrógeno lo vamos a tratar en una porque es largo. Esto es como el programa que vi antes de ayer, que decían, hay tantos temas, y si acá hay muchos temas, entonces la idea hoy es dar un pantallazo general de la mayoría de los temas para que ustedes se lleven una punta del hilo. Ustedes vayan, mientras están los videítos, mandando preguntas que yo las voy anotando y después al final se las respondo. Ahora me voy a ayudar con una presentación, con un PowerPoint, para poder hacer o englobar lo más que pueda de qué va a tratar todo este programa en los diferentes programas que tengamos más adelante. Así que, si quieren, chicos, compartimos el PowerPoint o lo tengo que compartir yo. Ya ni me acuerdo si lo tengo que compartir yo o lo comparten ustedes. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno. ¿Cómo hago para pasar a la próxima? Alguien que me ayude. Yo les pido a ustedes o lo puedo ir pasando yo. Ahí está. Entonces tengo que compartirlo yo. Estamos aprendiendo. Les cuento. Ahí está. Téngannos paciencia, ¿vieron? ¿Vieron? Bueno, a mí me parece, pero a ustedes no, como nos pasaba hoy. Así que, ahí está. Yo les pido entonces que me pasen. ¿Se escucha? Díganme si se escucha lo que digo. ¿Me oyen? ¿Ustedes me oyen? ¿Me oyen? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? Perfecto. Gracias. Bueno. ¿De dónde viene lo que comemos? Lo que comemos viene de, cuando estamos hablando de plantas, perdón, pero la gata se me subió y me va a tocar la computadora. Cuando estamos comiendo plantas, vienen de un campo y ese campo tiene una producción, como ustedes ven esa foto ahí, eso es un rabanito, que alrededor tiene un montón de yuyos. Generalmente, cuando vamos a una producción convencional, no vemos yuyos, no hay ninguno, porque los sacan a todos y eso hace que no haya biodiversidad. ¿Cómo se produce? Arrancando desde la semilla, tenemos que elegir una semilla que no sea transgénica, obviamente, porque no sabemos, o sí sabemos, qué es lo que nos pasa cuando comemos semillas transgénicas. En horticultura hay muy poco, pero ahora lo último que se incorporó fue el trigo. ¿Qué pasa entre el campo y la góndola? Ese es un tema bastante serio, porque, por ejemplo, en una investigación que estuve haciendo, me enteré que la zanahoria que llega a la góndola tiene que medir 14 centímetros más menos 2 centímetros de largo y 4 centímetros más menos 0,5 centímetros de diámetro. ¿Alguno de ustedes fue con una regla a un supermercado a medir si la zanahoria medía eso? Bueno, el resto se tira y si no se tira le pagan 2 pesos el kilo al productor, que sería una zanahoria de baja calidad. Eso pasa con todo, no solo con la zanahoria. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, porque los supermercados nos dicen, no, esto es lo que pide la gente. Entonces, ¿dónde está realmente lo que pide la gente y lo que el supermercado nos ofrece? Entonces, ahí es donde nos tenemos que preguntar qué pasa si tenemos una fruta o una verdura en la góndola que está perfecta, pero no sabemos cómo se produjo. Y nos traen un bolsón a nuestra casa o lo vamos a buscar a los lugares que los venden y esa zanahoria, esa acelga tiene picaduras o tiene manchitas o la hoja de la remolacha tiene unos pequeños puntos negros, la remolacha se come también, en las góndolas no está, pero cuando uno compra bolsones la hoja está. Y esas cosas que están manchadas o que tienen alguna parte comida, en general la gente no las quiere, entonces ahí es donde se desperdicia muchísimo alimento. Y el alimento tiene las mismas vitaminas, los mismos minerales y nos alimenta igual. ¿Dónde se produce lo que elegimos? Esa pregunta tiene que ver, por ejemplo, el ejemplo más claro de dónde se produce es la palta. La palta viene de Chile, la palta Haas, esa chiquitita, bonita, que todos piden. Las producciones en Chile son convencionales, tienen que cruzar la cordillera, pero además de eso, el tipo de producción no es el mismo que tenemos nosotros en Formosa o en Misiones. Nosotros tenemos la suerte en nuestro país de tener todos los climas y todos los suelos, por lo tanto podemos producir de todo. Entonces, si nosotros traemos una palta que viene de Formosa o de Misiones y no es una palta Haas, porque hay muchísimas variedades de palta, lo que uno tiene que entender es que esa palta nos va a alimentar igual que la palta Haas, con la diferencia que estamos favoreciendo a nuestros pequeños productores, porque gracias a Dios en esas provincias tenemos pequeños productores y además de favorecer a los pequeños productores, estamos colaborando con la biodiversidad de la cantidad de variedades que hay, ¿por qué tenemos que consumir una sola cuando realmente cualquiera de esas variedades nos va a alimentar y es tan rica como cualquier otra? ¿Cuánto recibe el productor? El productor recibe muy poco, sobre todo en lo que es producciones convencionales. En la producción agroecológica, en general, se hace lo que se llama comercio justo, se intenta que haya la menor cantidad de intermediarios posibles para que cuando le llega al consumidor no le llegue con un precio tan elevado y el productor reciba la mayor cantidad posible porque es el que más trabajó, o sea, es el que tuvo que esperar durante toda una temporada para que en la temporada que corresponde tengamos el tomate o tengamos la palta o tengamos la frutilla, por ejemplo. ¿Le alcanza para vivir dignamente? Es también la pregunta que tiene que ver con lo que recibe el productor. Tiene que ver con que en las grandes producciones que son monocultivos, no hay solamente monocultivos de soja, hay monocultivos de todo, en todos lados, suelen contratar cuadrillas de personas que viven en condiciones infrahumanas, realmente ninguno de nosotros querríamos vivir de esa manera, no son casas, son tolderías donde acampan como si estuviesen haciendo un camping, pero ellos están durante dos o tres meses contratados para hacer una cosecha específica de un producto alimenticio y después se van a su casa, por ejemplo, en el sur, en la zona del Bolsón, del Lago Puelo, tenemos producciones de fruta fina y la fruta fina requiere mucha mano de obra, entonces ahí traen gente a que vaya a trabajar y esa gente viene desde Jujul, las traen en cuadrillas y muchos de estos lugares no tienen las condiciones que necesitan las personas para vivir dignamente. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos alternativas, o sea, no son todas pálidas, tenemos alternativas. La próxima, por favor. Cuando hablamos de alternativas, cuando puedan, me pasan la próxima, la próxima imagen. Cuando hablamos de alternativas, podemos decir que tenemos que saber elegir, tenemos que saber elegir qué tipo de producción es la que queremos, qué tipo de descarte es el que queremos. Entonces, si nosotros nos basamos en lo que se descarta, tenemos una enorme cantidad de producción que tiene que ver con la falta de mano de obra para la cosecha, que no se lo pagan el productor, que no están con las condiciones que exige el mercado, nosotros somos el mercado, nosotros armamos el mercado, y entonces después, en un país tan rico como el nuestro, nos enteramos la semana pasada que las manzanas estaban pudriendo en el suelo y nos enteramos que las verduras que se tiran son el 40% de lo que se produce. Entonces, si nosotros producimos 100 toneladas, 40 toneladas las tiramos. Si nosotros tenemos un poquito de conciencia de cuánta es la cantidad de comida que estamos tirando y cuánto es lo que necesitamos para que ninguno de nuestros niños pase hambre porque es una realidad, espérenme un segundo que le voy a... Ah, me dice que lo pase yo. Y no sé cómo pasarlo, Eliana. A ver. Espérenme que voy a ver si lo puedo pasar. No me deja... Eli, no me deja pasarlo. Ah, dice que están viendo mi pantalla. Miramos. A ver. Ahí está. ¿Pasó? No. Vamos. Que viene genial, dice. Sí, ahí pasó. Bueno. Lo que estábamos hablando. Cada acción nuestra tiene una consecuencia, por eso seamos consumidores responsables. Esto que ven acá abajo, que se llama la historia de las cosas, es un video que está en YouTube, que es el primer video que tendríamos que mirar si nosotros estuviésemos queriendo empezar a tomar conciencia. Hay personas que hace un montón de tiempo que están ya en el tema y que pueden, que saben qué es lo que sucede, pero hay un montón de personas que no. Entonces, este, que ahora después se los voy a escribir y ya me lo anoto para escribírselos en el chat, la historia de las cosas es uno de los videos que deberíamos ver todos si no lo, si no lo vieron. Ahí pasé la otra. Bien. Es lo que les estaba contando recién. Esa imagen de las manzanas, es la imagen que salió, fue el video que se viralizó del productor de Río Negro, que se le estaban pudriendo las manzanas. Variedad Gala es la manzana esa porque el mercado no la quiere, porque ahora hay otras variedades nuevas. Es manzana, tiene los mismos nutrientes, o sea, es lo mismo. Y mientras tanto, la gente está buscando la comida en los basureros. Entonces, me parece que deberíamos tomar un poco más de conciencia de qué es lo que estamos eligiendo cuando vamos a comprar. ¿Qué podemos hacer? Tenemos varias opciones. Podemos interferir tanto en la producción como en la educación, como en la feria, como en la comercialización. En la producción, interferimos, por ejemplo, nosotros, a los que nos llaman agroecólogos. ¿Por qué? Porque estamos molestando bastante a los productores. Les insistimos en que la producción puede ser sin agroquímicos y que se puede producir y que los rendimientos en algunos casos solamente son menores, pero como los costos son mucho menores, de esa manera, al productor, en definitiva, cuando uno hace las cuentas al final, le queda más dinero que si estuviese produciendo convencionalmente. Educación. Esa foto que ven ahí son unos chicos de una escuela pública que estuvieron haciendo tres años conmigo, yo era docente en esa escuela y de biología, y estos chicos estaban haciendo el huerta y aprendiendo a hacer huerta con nosotros en la universidad. Venían conmigo a la universidad y me ayudaban a mover la tierra, a sembrar, a cosechar, hasta han ayudado a hacer tesis de grado. Un grupo, la verdad que maravilloso, una experiencia espectacular y creemos, estamos totalmente convencidos en los que hemos sido docentes que la educación tiene que ser desde que nacemos, que todas las escuelas, los jardines de infantes, las primarias, las secundarias, los terciarios, las universidades, tendrían que tener una parte práctica donde vean todos cómo se hacen los alimentos. En uno de los casos que tuve la oportunidad de estar en una de las escuelas de mis hijas, en la más chiquita, que hicimos huerta, viajábamos todos juntos en un colectivo de vuelta a casa y fue muy, la verdad que muy emocionante ver cómo comían rabanitos que habían cosechado porque esos rabanitos los habían sembrado ellos. Obviamente, nunca en su vida habían comido rabanitos porque nada, uno le sirve un rabanito a una criatura y le dice qué es eso. Entonces, era muy emocionante verlos en el colectivo cómo iban comiendo los rabanitos. Entonces, me parece que en la educación nosotros como padres tenemos que pedir, que fue lo que hice yo en ese momento en la escuela de mi hija, que nos den la oportunidad y que nuestros hijos produzcan alimentos en las escuelas. Las ferias francas son ferias que están por todo el país. Yo después, van a tener todos mis datos para que yo les pase dependiendo de dónde están, tanto en Argentina como en Latinoamérica, los contactos para que ustedes puedan conectarse con esta gente. es muy valioso lo que hacen las ferias en todos lados. Y después está la parte de comercialización que, por un lado, festejamos que se puso de moda la comida orgánica y los bolsones y por otro lado nos entristece saber que hay mucha gente que se puso a vender y que no hacen las cosas bien, entonces, tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen los productos, quiénes los están produciendo y fabricando, hay cosas que están certificadas orgánicas y hay cosas que no, entonces, sí o sí tenemos que saber de dónde viene lo que nos están vendiendo. Vamos por cada ítem. El tema de la producción, como les dije, tiene varias aristas, una es la producción intensiva que tiene que ver, por ejemplo, con las frutas y las verduras y la otra es la producción extensiva que tiene que ver con granos, con semillas, con legumbres y tenemos varios ejemplos, en producciones extensivas en este momento tenemos a la RENAMA que es la red nacional de municipios y comunidades agroecológicas que empezó con unas pocas hectáreas en la localidad de Guaminí, provincia de Buenos Aires y que hoy está por todo el país distribuyendo productores de todo tipo, tamaño y color y por suerte tenemos el pionero que fue Juan Quier de la Aurora que fue quien le dio el ejemplo con 700 hectáreas a los productores de Guaminí que son los que están en la foto de abajo junto a Eduardo Cerdá mi amigo Eduardo Cerdá que fue el que los acompañó y de esa manera pudieron hacer producciones extensivas y darse cuenta de que se podía y de que no que podían mantener a su familia igual y que no estaban perdiendo plata y las producciones intensivas ahora en este momento hay mucho hay muchos lugares que hacen huertas los frutales son un poco más difíciles porque no se pueden hacer todas las frutas en todos lados cada frutal tiene digamos su lugar específico entonces por ejemplo las manzanas las tenemos que traer de Río Negro pero bueno las bananas vienen de Formosa o de Misiones pero tenemos tenemos frutas y tenemos frutas que son orgánicas agroecológicas biodinámicas y que hace muchos años que las están produciendo así que tenemos de todo eso es la buena noticia que tenemos de todo tema educación vieron que les dije que en educación creemos que la educación tiene que estar desde que somos chiquitos porque entonces ahí uno entiende los procesos de la naturaleza y ve cómo van creciendo las plantas y cuánto tiempo es que demoran y que no es soplar y hacer botellas en este caso las fotos que les estoy compartiendo tienen que ver una es la de la reunión de Eduardo Cerdán Guaminí con todos los productores o sea que es reunión de productores las personas que producen se reúnen y se ayudan y colaboran y entre todos intentan salir a flote y salir adelante de la mejor manera posible en la foto que vemos una camioneta con un chico que nos está contando que es Mariano Sanricueto un amigo muy amigo mío este chico se especializó en bioinsumos que son productos naturales para ponerles a las plantas porque nosotros cuando cosechamos algo estamos llevándonos nutrientes entonces se los tenemos que devolver ahí él nos estaba dando una charla a todos nosotros nosotros somos un grupo de la Universidad de Luján que trabajamos hace un tiempo en agroecología y soberanía alimentaria y él nos estaba dando una charla a nosotros enseñándonos a nosotros y a profesores que hace 20, 25 años que están en la universidad y estábamos todos aprendiendo después abajo está la foto de los chicos de la escuela de nuevo cuando estaban sembrando en la escuela de secundaria y la foto donde está todo ese montón de gente fue la última escuela que hubo después les voy a nombrar los movimientos del MAELA que es el movimiento de agroecología de América Latina y el Caribe que tuve el gusto el placer la felicidad de participar en Bolivia que es una escuela de políticas públicas ¿para qué es una escuela de políticas públicas? porque nos enseñan cómo hacer cada uno desde el lugar donde está para que haya políticas públicas que podamos aprovechar todos en mi caso que estoy en Luján provincia de Buenos Aires hemos tenido una ordenanza que limita la fumigación alrededor de la ciudad de Luján y hace poquito tuvimos la ordenanza de promoción de la agroecología eso hizo que ahora estemos trabajando en lo que se llama una SPG que es un sistema participativo de garantía que viene a ser una certificación pero que no es una certificación orgánica es una certificación que no tiene costo porque la hacemos nosotros desde los lugares donde estamos cada uno donde está trabajando y entre productores que nos enseña la escuela de políticas públicas eso hacer políticas públicas para todos los productores y los consumidores que podamos disfrutar y aprovechar cuando hablé de ferias les nombré las ferias francas hay muchas ferias francas en nuestro país ahí tienen cuatro ejemplos nada más que son Misiones Corrientes Villa María Córdoba y Tunuyán Mendoza en mi corazón está la Feria Franca de Luján desde el primer día que se abrió que estuve acompañando son lugares donde los productores directamente venden sus productos por lo tanto cuando uno va a esos lugares encuentra que los productos son frescos porque se cosecharon el día anterior porque se cosecharon ese mismo día a la mañana dependiendo de la época del año o sea cuando amanece los productores están en el campo entonces en invierno amanece más tarde y por ahí hay que cosechar el día anterior a la noche esas cosas que son ciclos de la naturaleza son las que por ahí a veces tenemos que aprender pero no importa si yo compro una lechuga en una feria que se cosechó anoche o hoy a la mañana yo esa lechuga la guardé en la heladera y a los 15 días la lechuga estaba perfecta ¿por qué? porque es fresca cuando yo voy a un lugar a comprar que el productor la cosechó en el campo de ahí subió un camión de ahí fue a un mercado gigante como es por ejemplo el mercado central de Buenos Aires de ahí vino el verdulero o vino el supermercado y lo compró lo llevó lo puso en el local o en la góndola a la venta pasaron muchos días entonces cuando yo compre esa lechuga en esos lugares después de tantos días es muy perecedera y me va a durar un suspiro voy a tener la lechuga voy a hacer la ensalada y el otro día no tengo más lechuga ¿por qué? porque se pudre también eso tiene que ver con la concentración de sólidos solubles que si yo hago una producción orgánica agroecológica biodinámica o cualquier producción alternativa esa concentración de nutrientes va a ser mayor que si tengo una producción convencional cuando hablamos de comercialización tenemos varios lugares yo ahí puse algunos que son conocidos naturaleza viva fue el video que vimos naturaleza viva tiene muchos años de experiencia suelo común es un lugar nuevo que se abrió en la ciudad de Rosario vamos a tener el gusto de entrevistar a Marisa que es la que produce las bananas tan ricas que comemos somos raíz son chicas que están en barracas de Belgrano con las que hemos tenido contacto porque fue muy muy lindo el origen de como ellas arrancaron a vender cosas orgánicas y agroecológicas la choza está en general Rodríguez tiene también es dinámica y tiene muchísimos años de experiencia y hay un montón hay un montón y yo se los voy a pasar dependiendo no les quise poner acá a todos los que hay porque dependiendo del lugar donde ustedes estén yo les puedo pasar el contacto y ustedes pueden buscarlo en sus provincias ¿de dónde vengo? yo vengo de una crianza en Capital Federal a los 25 años me mudé a un pueblito o sea que viví hasta desde mis 4 hasta mis 25 años me crié en Capital Federal en pleno centro en 11 y estudié en el colegio normal 1 que está frente al edificio de obras el antiguo edificio de obras sanitaria de la nación avenida Córdoba y Callá una cuadra y en esa época las escuelas como esa eran escuelas muy buenas y cuando me mudo a un pueblo resulta que me encuentro con la posibilidad de que hay tierra en los pueblos hay tierra entonces como hay tierra se puede producir y en el 2001 nos quedamos los dos mi marido y yo sin trabajo y empezamos a hacer lombricompuesto y huerta por eso dije que este año estamos cumpliendo 20 años de estar en esto lo que hizo esa experiencia fue que yo me decidiera a estudiar agronomía de grande y que me mudara a Luján porque la universidad estaba acá y viajaba mucho y entonces ahí fue donde me enganché con la Feria Franca y con la Asociación de Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján pertenecer a una asociación tiene que ver con compartir las decisiones tiene que ver con que prima el bien común antes que el bien individual gracias a pertenecer a esa asociación es que pertenezco al MAELA que es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe que les conté que habíamos estado en Bolivia haciendo la Escuela de Políticas Públicas y el Movimiento MAELA lo que tiene la caracterización de que une todas las organizaciones de América Latina y el Caribe entonces hay que ser de una organización para estar ahí la SOCLAS es una sociedad científica latinoamericana de agroecología de la cual soy el referente acá en Argentina y gracias a conocer a un montón de gente muy linda es que formamos la Sociedad Argentina de Agroecología hace poquito y ahí está la RENAMA que es la de Eduardo Cerva que nos va a acompañar en próximos programas y la Universidad de Luján que gracias a que tenemos universidades públicas y gratuitas cualquiera de nosotros puede estudiar ¿es indispensable estudiar? no, no es indispensable estudiar uno puede salir adelante sin hacer una carrera universitaria ¿cuál fue la diferencia en mi vida que me permitió hacer lo que amaba? yo amaba estar con las plantas estar con la gente y hacer números y todo lo que yo amaba hacer se resumió en la carrera de agronomía que fue la que la que hice bueno ahora lo que vamos a ver es la experiencia de un productor que empezaron haciendo como un plan de ahorro donde la gente colaboraba y que hoy nos provee de harinas no solo de trigo sino también de otras harinas que son muy importantes para para poder alimentarnos y poder hacer lo que querramos o lo que podamos bueno entonces ahora Liana viene el videíto del campo hola yo soy Gonza Rondini Fincas El Paraíso acá estamos en la chacra donde sembramos y producimos el trigo que después hacemos adquina nosotros somos un proyecto que surge con mi compañera Noe Prieto en el cual transformamos los ahorros de las personas en alimento y esos ahorros los los tomamos trabajamos sembramos producimos granos después esos granos los hacemos harina y con esa comercialización no solo ganamos nosotros sino que ganan todos y todas los que participan de este proyecto Nuestro proyecto es bien diverso acá en tren que tenemos una chacra de 50 hectáreas en la que producimos trigo y centeno en el invierno para hacer las harinas que ya conocen y en el verano para cubrir el suelo y para que todo pueda seguir su su camino natural le sembramos sarraceno y mijo por ejemplo que es el que estamos acá que ahora estamos a punto de de cosecharlo nos faltan unos 20 días así es un grano de mijo todavía en su su planta y por este tiempo es esto lo que lo que hay en el campo a su vez agregamos diversidad haciendo huerta tenemos gallinas con los cuales hacemos huevos que se comercializan localmente como les contaba nosotros en fincas hacemos todas esas harinas y este año tenemos una apuesta un poquito más grande para tratar de crecer en el agregado valor que son nuestros fideos nuestras tallarines que ojalá les gusten son unos tallarines hechos con nuestra harina de piedra y con harina blanca y nos permite llegar a un producto final pensando desde la elección del grano que es lo primero que hacemos el grano la semilla de trigo que la elegimos puntualmente y seguimos con esa semilla año a año tratando de conservar esa identidad que nos pertenece y que nos permite tener una harina de muy buena calidad y así llegar a un producto terminado es una gran satisfacción ojalá lo puedan disfrutar que les haya gustado estos chicos realmente hacen cosas muy buenas. Vamos a tener muchos más ejemplos compartidos. Pero el trigo y la harina es un tema importante. A mí me gusta contar experiencias. En una de mis etapas de docente tuve la oportunidad de conocer a una profe que tuvo que operarse de los intestinos porque tenía un problema serio y me dijo que tenía problemas para comer trigo de todo tipo. No había forma de que soportara el trigo. No era celíaca, o sea, se había hecho todos los estudios y no tenía celiaquía. Ese año tuvimos la... fue un año muy lluvioso. Un invierno muy lluvioso. El trigo se produce en invierno. Y sabíamos, por estar en tema, sabíamos que ese año al trigo lo afecta un hongo que se llama fusarium, que lamentablemente ese hongo lo que hace es dejar una toxina en el trigo, que por más que nosotros hagamos harina, lo cocinemos, hagamos pan, hagamos fideos, lo que sea que hagamos, la micotoxina sigue estando. Mico de hongo, toxina, porque es tóxica. Y dio la casualidad que en ese invierno, ese trigo, al año siguiente, un montón de gente tenía problemas y se hacía los análisis para ver si era celíaco. Nosotros sabíamos que el trigo del año anterior, con el que ahora se estaban haciendo galletitas, los fideos y todo lo que se hace con harina, tenía micotoxinas. Un compañero mío de la universidad estaba trabajando en una empresa muy grande, no vamos a nombrar muchas empresas, porque después nos van a bloquear. Pero bueno, un compañero estaba trabajando en una empresa muy grande y me contó que ese año tuvieron que comprar trigo orgánico para mezclarlo con el trigo convencional para bajarle el nivel de las toxinas, porque el trigo orgánico no tenía la cantidad de toxinas que tenía el trigo convencional. Entonces, al mezclar los dos, bajaban el nivel. Igualmente de esa manera, era una empresa muy grande del país, no llegaban a lo que dice el código alimentario. Por lo tanto, el código alimentario, que es manejado por personas, como todo, como las leyes, como todo, ese año levantó los límites de las toxinas permitidas para el trigo, porque si no, no había trigo en Argentina. Hasta ahí llegan las cosas que uno se entera por estar en el tema. Entonces, ¿esas personas eran celíacas? No, no eran celíacas. Ese trigo tenía toxinas. Ahora, si nosotros agarramos un trigo orgánico, cualquiera, orgánico, agroecológico, que está producido sin agroquímicos, nos vamos a encontrar con que el trigo integral nos va a producir un pan, un fideo, o lo que sea que hagamos, que no nos va a hacer mal. Sin embargo, si nosotros comemos un fideo de los comunes, nos cae mal. Entonces, Claudio dice, si tienen que elegir entre dejar la carne y las harinas refinadas y los azúcares refinados, dejen primero las harinas y los azúcares. Yo les diría, empiecen por suplantar las harinas comunes por las harinas integrales. Los panes comunes por los panes integrales, pero no los panes integrales que vienen en el supermercado envasados, porque esos panes no son integrales. Si ustedes leen las etiquetas que hoy se está luchando, porque en el Senado está aprobado, pero en diputados no, la ley de etiquetado frontal para que no nos mientan y nos digan qué es lo que nos están vendiendo, esos panes son de harina blanca común, convencional, y le agregaron salvado o le agregaron semillas. Entonces, tienen un poquitito así de semillas agregadas y todo el resto es lo convencional, que es lo que nos hace mal. Tenemos gente que produce trigo orgánico, tenemos un montón de fábricas que producen harina agroecológica u orgánica y tenemos gente que cocina con esas harinas. Entonces, busquemos dónde podemos encontrar ese tipo de harinas integrales. Si vamos a empezar por cambiar nuestra alimentación y nos cuesta dejar las harinas, busquemos ese tipo de harinas. En primer lugar, tengo que informarme. La información es pública y gratuita para todos, entonces depende de dónde la busquemos, es lo que vamos a poder creer o no creer. Entonces, busquemos fuentes de información que sean confiables. Ahora, en este momento, no puedo en el chat anotar todo lo que me están pidiendo que les informe, pero ahí abajo está pasando, porque lo estoy viendo, está pasando, el Instagram, el Facebook y el teléfono para que me manden WhatsApp y entonces yo ahí les mando los links de las empresas que conozco. Yo no voy a promover nada que no conozca, en primer lugar. Y si yo no lo conozco, por ejemplo, porque hay casos en los que yo no conozco al productor, por ejemplo, de las nueces, no lo conozco personalmente. Pero hace como 10 años hice cursos de producción de fruta orgánica y me encontré con un ingeniero agrónomo que también va a estar con nosotros en alguna oportunidad, en una entrevista, que asesora a producciones orgánicas y agroecológicas. Y es un chico que sabe mucho, Pedro Gutiérrez de Mendoza, y cada vez que voy a Mendoza nos vemos. Y él me conecta con el productor de nueces, con el productor de almendras. Entonces yo sé que las nueces y que las almendras que él nos manda son orgánicas. No importa si están certificadas o no, son orgánicas. Otra cosa, el sello de lo orgánico sirve siempre y cuando tengamos que exportar. Porque la Unión Europea y todos los países que nos piden producciones orgánicas necesitan que cumplamos con determinadas leyes. Que nuestra ley orgánica es igual a la de Europa, por lo tanto podemos exportar. Pero nosotros, para nuestro consumo interno, si yo tengo un productor que hace trigo acá en Varadero. En Varadero estamos hablando de pocos kilómetros de donde yo estoy en Luján. Y ese productor hace trigo agroecológico. No está certificado, pero conozco al productor. Y hace harina. Yo puedo consumir esa harina tranquilamente. ¿Por qué? Porque conozco al productor y porque sé cómo lo está haciendo. Entonces, en primer lugar, busquemos ese tipo de productores. Encontremos dónde venden esa harina, dónde venden esa semilla. O sea, no es lo mismo un maní que está hecho en Córdoba como un monocultivo lleno de agroquímicos, que un maní que está hecho agroecológico en lugares donde hay biodiversidad y hay un montón de cultivos además del maní. Entonces, cuando nosotros hacemos un queso de almendras, esas almendras tienen que ser sanas, no tienen que tener agroquímicos. Porque si no, estamos comiendo un queso de almendras que trae venenos adentro de la semilla, porque penetran los venenos en la semilla, por más que no nos guste, penetran. Entonces, tenemos que saber elegir qué alimento vamos a llevar a nuestra mesa. Huerta agroecológica. Podemos hacer una huerta en un campo, en un fondo, en un jardín o en una terraza. El otro día cuando yo presentaba el programa dije, pero me van a decir que viven en departamento. Bueno, si tenés balcón, la haces en el balcón. Si no tenés balcón, la haces en la terraza. Mi suegra, la mamá de mi marido, vive en Almagro, en un departamento en planta baja. Es un edificio antiguo, que tiene pocos pisos, pero tiene una hermosa terraza. Esa terraza estaba completamente vacía hasta que mi suegra, que le gustan las plantas, se puso a poner plantas. Hoy la terraza es un jardín. Entonces, ¿hay lugar donde hacer las cosas? Sí. Quizás no podemos abastecer en un edificio que tenga 30 pisos y 8 departamentos por piso. Quizás no podamos abastecer a todo el edificio con lo que se produce en la terraza. Pero sí a los que quieran. Bien, entonces, si la terraza está vacía, podemos hacer una huerta en la terraza. Si no, hay lugares donde hay terrenos vacíos, desocupados, que se pueden hacer tranquilamente huertas. Vamos a tener videitos mostrando cómo hacer una huerta en una maceta, mejor dicho, en un cajón, un cajón que le piden al verdulero cuando los tira, los que son descartables. Bueno, ahí podemos tener lechugas, por ejemplo, para comer todos los días. Y vamos a ver también cómo hacer una huerta grande y vamos a ver también cómo hacer una soja orgánica, una lenteja orgánica y un poroto orgánico. Se me pasó la hora volando. En algún momento me preguntaron, ¿te va a alcanzar, te va a sobrar el tiempo? Y yo pensé, no, no me va a sobrar el tiempo. Y fue así, no me sobró el tiempo. Mándenme por Facebook, por Instagram o por WhatsApp todas las consultas que tengan, que quieran, y yo les voy a responder. Lo que sí, por favor, pónganme de dónde son. Para que yo les pueda decir, por ejemplo, vi que por ahí me pusieron que estaban en las afueras de Rosario o cerca de Rosario. Bueno, en Rosario está Marisa, que tienen una distribuidora que abrieron hace poco, Mayorista. Así que pueden tranquilamente hacer compras comunitarias cerca de la ciudad de Rosario. Ha sido un placer compartir esta noche con ustedes el primer programa. Disculpen si fue demasiada información de golpe. Yo siempre voy a intentar bajar la información lo más simple posible. Pero, por ejemplo, lo del tema del trigo se los tenía que explicar porque es algo que está afectando a muchas personas. Y hay muchos que no saben qué hacer porque las cosas para celíacos son muy caras. Y a veces no somos celíacos. Lo único que tenemos es intolerancia al trigo convencional. Entonces, bueno, busquémosle soluciones que sean lo más rápidas y fáciles posible. Les agradezco mucho a Claudio, a Eli y a todo ese equipo maravilloso. Siempre les pongo lo mismo en los chats porque todas estas cosas que estamos viendo en todos estos programas realmente son muy interesantes y no hay muchos canales que nos comuniquen esto. Quedo a su entera disposición y, bueno, gracias. Será hasta el viernes que viene. Chau, chau.